Música Supongo que mostrar el día a día tal como es, ¿no? Si me voy a trabajar por la mañana con pelos de loca de cara a la bala, mostrar eso, si estoy en una gala estupenda a mostrar lo otro, si veo algo que me llama la atención, no sé, supongo... Es verdad que es algo breve, donde muestras, donde es muy rápido la comunicación... O sea, yo te puedo decir que he hecho amigos en Instagram, que he conocido gente a través de la red social, entonces me gusta, me gusta y me gusta desde que lo tengo, la relación que tengo con la gente que me sigue, que es mucho más directa porque en el blog, bueno, te pueden dejar comentarios, tú los lees, se mueren ahí, pero en Instagram es diferente, como es rápido, me preguntan algo, respondo rápido. Oye, sigo a ciento y pico personas, o sea, como para decirte, a todos mis amigos, evidentemente a todos mis amigos, a gente que me llama la atención por unas cosas o por otras, no sé, hay muchas páginas también de moda que no son de gente conocida, sino que son páginas que se dedican a poner fotografías de detalles, ¿no?, de un bolso, unos zapatos, que me gusta verlo, o gente, pues, que te gusta su trabajo, y también sigo a gente que he conocido a través de Instagram. Bueno, expuesta estoy, aunque no quiera, o sea, en el momento en el que salgo a la calle y tengo prensa siguiéndome, ya estoy expuesta, no creo que lo que yo haga me vaya a exponer más, porque yo enseño solo lo que me da la gana. Es lo que está fuera de mi control donde me siento expuesta, donde lo que yo no quiero enseñar, donde lo que es mi vida normal se expone sin mi consentimiento, no donde yo, lo que yo quiero mostrar, ¿sabes? O sea, yo creo que teniendo el control tú de la situación no hay ningún problema. Mi estilo es no tenerlo, es no tener un estilo definido, y que lo que me gusta me lo pongo, cuando me apetece, yo creo que depende mucho del estado de ánimo que tengas, por temporadas también. Hay temporadas que nos da por unas cosas y otras por otras, y depende también de cómo te despiertes cada día. Nunca me quito los shorts en verano, o sea, es mi prenda favorita y más cómoda, fresquita, o sea, es cuando... lo que más me gusta ponerme en verano, shorts, camisetas, sandalias planas y vestidos, vestidos así muy sueltitos, muy cómodos, que no marquen nada, que no aprieten, que no hago bien. ¿Sabes qué pasa? Que las tendencias empiezan tan pronto, que cuando quiere llegar la época de la tendencia y me preguntas, es claro, en enero, ¿no?, después de las rebajas, empiezas a ver rayas blancas negras por todas partes. Claro, tú estás hasta el moño de las lanas, los jerseys de huevo vuelto, entonces en enero lo que te apetece es comprarte la tendencia a saco. O sea, es como que las tendencias las agotamos antes de que llegue la temporada de ponértelas, entonces luego ya vas adaptando todo lo que tengas a tu gusto.